Música Gracias al señor Rubén Rivarola, bueno, que se acercó acá como siempre y que se llega a Pampa Blanca, bueno, estamos agradecidos acá al diputado por acercarse y bueno, la mercadería está que bueno, va a ser donada y le partire para la gente que más necesita y daremos para la iglesia y para algunos otros lugares Música Música Estamos recibiendo la mercadería para el comedor de acá de Puesto Viejo ya que tenemos muchos chicos y mucha gente que se ayuda con el comedor infantil de acá del municipio y bueno, agradecerle y siempre esperar una ayudita porque lo que nos dan siempre del comedor no nos alcanza porque la necesidad es bastante grande, entonces necesitamos mucho por los chicos que hay, chicos de nutridos, chicos que vienen al colegio secundario, a la escuela primaria nos vamos a agradecerle nuevamente y muchas gracias Música 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 Si atiendo a chicos de 6 meses hasta los 13 años, bueno, en este tiempo nosotros les damos el bolsón porque la gente se va a la finca con sus hijitos a trabajar para poder reunir dinero, para comprar los útiles, la mochila y todo lo demás, calzado no les alcanza en realidad, entonces de esa forma trabajamos Música Como toda ciudad del interior, padecemos de, como siempre, el trabajo que hace, bueno, y los costos son altísimos la inflación que nos lleva por delante, bueno, es complicadísimo, es por eso que los comedores y todas las instituciones que se arman sobre todo acá a Pulmón, con la compañera que hoy entregamos la mercadería, estamos en contacto con la gente y sabemos la realidad difícil de cada familia, por eso que este aporte que hizo el compañero Rubén cae, pero como se dice, de 10, ¿no? porque la verdad que muchas veces lo estamos esperando golpeando puertas para conseguir y bueno, cuesta, ¿no? Cuesta conseguir Música Música